Con la entonación de los signos, se dio inicio a la ceremonia de titulación de 25 nuevos profesionales egresados de las aulas de la Universidad Nacional de Tumbes. La máxima autoridad de la UNTUMBES, Dr. Carlos Canepalacotera, tras tomar el juramento de los titulandos y entregar los pergaminos durante su discurso de orden, señaló que los zunetinos están preparados para poder competir en el mundo laboral. Ustedes están en este momento recibiendo su título, su patente también, de una universidad que ha demostrado ser de calidad. Y por lo tanto, que los ha formado para poder competir en igualdad de condiciones con cualquier egresado de cualquier universidad pública o privada del país. Durante la ceremonia protocolar, los familiares expresaban en cada aplauso la satisfacción de ver cómo cada uno de los flamantes profesionales alcanzaron esta tan anhelada meta. Una meta que es producto de su sacrificio y esfuerzo. Contento por este logro, ¿no? Este... y muy agradecido con la universidad por compartirnos todas estas enseñanzas y esperar que nuestro futuro sea prometedor. El resultado de una larga carrera de cinco años. Ya me siento alegre de haber cumplido una meta, gracias al esfuerzo de mis padres, de mis amigos y de las personas que siempre estuvieron ahí apoyando. Feliz porque es una meta más que he cumplido, ¿no? Agradecida con mis padres, con mi hijo, mi familia de haber logrado esto. También agradecida con Dios y a seguir adelante para poder ejercer cómo se debe mi carrera profesional. Estoy feliz, muy contenta por este gran logro que he obtenido. Muy feliz en todo aspecto y muy feliz por ella también, dado que está dando un paso más en su carrera profesional. Es una meta creo que todo joven que inicia la universidad, lograr una gran satisfacción haber terminado y lograr nuestro título profesional. ¿Cómo han sido estos cinco años en la universidad? Bueno, este... mucho sacrificio, ¿no? Hay cosas que uno tiene que hacer para poder salir adelante. Y creo que la mejor forma de salir adelante es estudiando. Yo felicito, aparte también de la SUNEDO, que está el licenciado en la universidad, me dio gusto. Yo también estaba desesperada por eso, que no, hasta que nos salió el licenciamiento. Y bien, felicitaciones para el rector, para todos los integrantes, que sigan para adelante toda la universidad. Me siento orgullosa de... es mi hermano el que ha obtenido el título profesional. Y me siento muy orgullosa de él, de que haya alcanzado esta gran meta que es ser un ingeniero agrícola. Estoy súper feliz, pues, porque de esta manera mi hijo el día de hoy ha cumplido sus metas, ¿no? Hoy ha obtenido su título y de acá, pues, este... va a poder desempeñarse y poder ser útil dentro de la sociedad. Felicitaciones por este título profesional. Gracias, gracias, gracias. Bueno, agradeciendo a las autoridades de la universidad. Ahora ya estamos licenciados y, bueno, la segunda promoción que obtenemos el título ya licenciado, ¿no? ¿Cómo han sido estos cinco años dentro de nuestra Casa Superior de Estudios? Bueno, bonitos, con mucho esfuerzo, dedicación y aquí estamos, celebrándolo. ¿Alguna de las frases del rector, de repente, que haya quedado en esta ceremonia tan importante? Que el título lo hemos tenido nosotras con el esfuerzo de nuestros padres. Cabe señalar que el evento se llevó a cabo en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Salud y contó con la presencia de las autoridades universitarias que orgullosamente posaron con los nuevos profesionales que están comprometidos con el desarrollo de la región y el país. Universidad Nacional de Tumbes Licenciada por SUNEDU ¡Gracias!